Tuve la mano, tuve la mano, tuve la mano, tuve la mano, tuve la mano. Dime así, yo. Ella anda con los manitos, como media loca, ella fuma guía, fuma guía, con la carita de serie se dan sus batallas, ella fuma. En su casa no lo saben ni siquiera su mamá, ella fuma guía, fuma guía, con la carita de serie se dan sus batallas, ella fuma guía. Yo le gusta, le gusta, me gusta el cigarrillo, le gusta, le gusta, me gusta el cigarrillo, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Me gusta por los barrios como media loca, ella espuma guillada. Esa chamaquita siempre tiene coro, bájale pa' el colmado y te prosuma el foro. No vienes en la bolsilla sin para el hotel, si se lo pume contigo en su mamá. Esto es para las mujeres, 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 mujeres. La gente de moca. La bulla 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 la señorita 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 señor ¡Suscríbete al canal!